Ahora que nos encontramos a las puertas del verano, vale la pena prevenir a quienes trabajan al aire libre o a quienes gustan de pasear por la playa para protegerse de los rayos solares. Pero también hay que alertar de las cámaras de bronceado artificial que pueden ser tanto o más peligrosas. Mariela Salgado nos dice por qué. ¿A quién no le gusta verse bien? Jimmy dice que como boxeador luce su cuerpo y le gusta tener colorcito y cuando no puede ir a la playa lo busca en estas camas. Es como si nada, muy rápido y no se tiene que preocuparse de la arena, de la playa, es muy conveniente desnudo. Pero este colorcito eventualmente le pasa la cuenta. La dermatóloga Marta Rendón nos recuerda que los rayos ultravioletas causan cáncer de piel. Y no solo causan cáncer de piel sino también causan fotodaño o lo que llamamos fotoenvejecimiento. Y el fotoenvejecimiento son las arrugas, las manchas marrones que salen en la piel. Las camas para broncearse pueden ser tan dañinas como el sol. Te dan una onda que es el UVA y creían anteriormente que la UVA no hacía tanto daño en la piel. Pero los estudios recientes han demostrado que también esa onda ultravioleta de UVA también causa daño en la piel. Es algo que es más lento pero también estás causando el mismo daño. Las personas de TES y ojos claros tienen más riesgo de desarrollar lesiones en la piel. Pero el más preocupante es el cáncer melanoma. Pareces un lunar o una mancha negra o algo que te sangra. Ese cáncer puede ir a otras partes del cuerpo. Pero la fiebre por broncearse no cesa. Aquí vienen de todas las edades, no sin antes firmar un documento y leer esta lista de medicamentos que podrían ser contraproducentes. Y es que salones como este están obligados por ley a advertirle a sus clientes de los posibles peligros de los rayos ultravioleta. Por eso aquí nadie puede broncearse sin usar estos lentes protectores. Pero reconoce que el bronceado mágico que no contiene rayos ultravioleta es el más popular, aunque cuesta el doble. En Miami, Mariela Salgado, Noticiero Telemundo. Bueno, pues para que vea que todo tiene un costo. Nosotros tenemos... Gracias. Gracias.